Con las manos tan refletas de tu piel cada día Con los labios aún mojados de tus besos de amor Miro al espejo, le pregunto quién soy Y no estoy tan clara porque el dolor me anula y me desgarra Siento tu nada atravesando mi paz Me cuesta respirar y no hago nada más que llorar No paro aún de llorar Las lágrimas por ti Llorar hasta que mi alma se ahogue sin deseo En el fuego del recuerdo que has dejado apagar y morir Con caricias ahogadas en el fondo del cuerpo Con tu aroma aún flotando en toda la habitación Yo confiaba en tus frases de amor En todas tus palabras que al final no fueron más que nada Me desespera no poderme arrancar Te cuajo tu mitad y no hago nada más que llorar No paro aún de llorar Las lágrimas por ti Llorar hasta que mi alma se ahogue sin deseo El fuego del recuerdo que has dejado apagar y morir Tu olvido sin compasión Me deja en los sentidos sin control ni razón Un diluvio y en mi alma y mi corazón Y mi corazón triste se acaba No paro aún de llorar Por llorar por llorar No paro aún de llorar Las lágrimas por ti Llorar hasta que mi alma se ahogue sin deseo En el fuego del recuerdo que has dejado apagar y morir Hasta que mi alma se ahogue sin deseo